Que lindo se me hace que estoy llegando al pago, a verlo Ya se ha armado la fiesta, bajo el algarro va Lloraban los galines y la loca empezó a machar Si señor, justito chaco Llegando van las coplas y él empieza a entonar Cantaba Jairo Gómez, una moza vendrá a escuchar Sentado junto al fogón, cantando se amaneció Con su guitarra en la mano, Martín Alfago Rubio Cantaba hasta un chaqueño, corta de corazón Una moza bailando hasta que amaneció Viene cayendo el alba y se escucha un acordeón Tocaba atrás corriera y que viva la tradición Una moza chaqueña, bailándolo poquito Cautivo de su sonrisa, una nota le regaló Se escucha un bombo legüero sonando bien al compás Y en medio de los palillos tocaba aquel santigán Cantaba hasta un chaqueño, corta de corazón Y una moza bailando hasta que amaneció Cautivo de su sonrisa, una nota le regaló Cautivo de su sonrisa, una nota le regaló Cautivo de su sonrisa, una nota le regaló